Está visitándonos Alejandro Bodar, que es legislador porteño por el MST, y obviamente el tema en cuestión es... La primera pregunta, ¿habría que pedirle al jefe de gobierno, Mauricio Macri, cuando se terminen de resolver las causas, pague una tasa extra? ¿Cuánta denuncia tiene ya en su contra? Buen día, Alejandro. Buen día, ¿cómo le va? Muchas y hasta está procesado, o sea que... La verdad que... Creo que... Es decir, un sector de la justicia que trabaja para las causas, Mauricio Macri. Totalmente, sí, creo que... Creo que se debe gastar mucho dinero en el jefe de gobierno, porque cada vez acumula más y más denuncias. Alejandro, se hace... Has presentado una denuncia que tiene que ver con los contratos que llevó adelante el jefe de gobierno con la empresa Prima, que pertenece al Grupo Clarín, por lo que ha sido esta compra de Netbooks, que es una copia del plan Igualdad Conectar, Conectar Igualdad, que obviamente provee de computadoras a los chicos de los colegios, y además por el servicio de Internet. Así es, así es. Creo que se está imponiendo un modus operandi en la ciudad, donde se hacen licitaciones para distintos servicios, con la modalidad de que tienen menos de 5 años, y por esa vía se impide que vayan a la legislatura, y son una especie de contrat... Termina siendo casi contrataciones directas. ¿Cómo es esto? ¿Por qué con menos de 5 años? Claro, porque todo aquello que uno licite para algún servicio... Y que el plazo sea menor... Que sea menor de 5 años, no tiene la obligatoriedad de pasar por la legislatura. Esto que hace que haya discrecionalidad por parte del gobierno, es un modus operandi porque lo están aplicando en prácticamente todo, incluso en determinados contratos que el sentido común hablan de que se van a seguir renovando posteriormente, y por lo tanto ahí es donde viene un poco la trampa, porque son contratos que se renuevan permanentemente, que ya uno sabe que va a ser así, y que por lo tanto, como van a durar mucho, más de 5 años, tendrían que pasar por la legislatura. Pero no se quiere pasar por la legislatura cuando uno los investiga, porque son contratos hechos a medida para determinadas empresas. O sea, no es que se hace un proceso donde se ofrece, ¿no es cierto?, que haya algún tipo de competencia, sino que más bien están hechos... Y este es un poco lo que ha pasado acá, con una empresa que, bueno, que ahora a partir de toda esta investigación que se ha hecho con relación al lavado, figura, ¿no es cierto?, como parte de una empresa. Macri se llena mucho la boca, ¿no?, hablando con el tema del lavado, la corrupción, etc. Yo creo que su gobierno no pasaría la prueba, ni el mismo, porque en este caso estamos hablando de las computadoras, ya es dudoso los precios que se han hecho. Son más caros que los que, por ejemplo, paga el gobierno nacional. Sí, totalmente, mucho más caros, mucho más caros. Se ha comprado computadoras que podrían comprarse dos o tres veces más el número que se dice. Pero es un modus operandi. Esto, por ejemplo, que se ha hecho acá, yo estoy preparando una denuncia, incluso una denuncia penal, porque en estos días ha saltado mucho el tema de la metropolitana. Están haciendo una serie de compras de armas, que a mí me da que prácticamente cada agente de la metropolitana debe tener cuatro o cinco, porque han comprado cinco veces más armas de los efectivos que tienen. Pero además las compran también en un sistema de compra directa, sin pasar por ningún lado, y a cinco veces el precio del mercado. Esto ya generó una denuncia en el 2009, contra una compra, contra una empresa, al fino Palacio. Sin embargo, después de esa denuncia han comprado 20 veces más a la misma empresa, de la misma forma. O sea, donde tocas en el gobierno de la ciudad hay muchas irregularidades, muchas, muchas. O sea, por eso creo que cuando uno lo escucha hablar al ingeniero Macri, corrupción y todo, la verdad que creo que no tiene ningún tipo de autoridad moral como para hacer esas cosas, porque todo lo que se hace acá en la ciudad tendría que ser investigado. Ahora vamos a ver si la justicia estas denuncias las cajonea o sigue adelante. Y lo que preocupa también, como usted bien señalaba, el tema del modus operandi, el tema de cómo se deja de lado la legislatura o se busca del gobierno de la ciudad arbucias, digamos, técnicas como para evitar el control. Es decir, ya no solo se trata de los vetos, algo que ustedes han denunciado muchísimas veces, de que hay proyectos, incluso proyectos que ustedes dialogan con los diputados, con los legisladores del PRO, y que sin embargo después son vetados por Macri, que debe tener una suerte de récord en cantidad de vetos. Sino también las formas en que se elude el control, sobre todo ustedes, los legisladores de la oposición, que tanto reclaman el PRO al nivel nacional en el Congreso de la Nación. Sin embargo, esto ya es una técnica de eludir directamente los controles por parte del gobierno de Mauricio Macri. Totalmente. Yo contaba esto de las armas que se hizo en febrero. Ahora han hecho el de las bicicletas, por ejemplo. Otra licitación, también a medida, porque, de nuevo, cuatro años con opción a uno más. ¿Pero está frenado lo de las bicicletas? Se presentó un amparo y se lo frenó, pero el plan que tenían, precisamente por esto, el plan que tenían era hacer una licitación por cuatro años, más uno, ¿no es cierto?, y encima pagarle a los empresarios para que se hagan cargo de un servicio donde el Estado puso todo, que ya es una cosa única en el mundo, ¿no es cierto?, porque se supone que cuando uno concesiona un servicio le está dando algo, ¿no es cierto?, más cuando puso todo, pero no, acá no, acá se les paga todo a los empresarios, sino que se les da todo el servicio. Otra que salió era el tema de las luminarias, hace poco tiempo, también, otro escándalo, porque también, modus operandi, cuatro o cinco años, ¿no es cierto?, y en este caso, en particular, había empresas nacionales que trabajaban, venían trabajando desde hacía décadas con todo el tema de luminarias y armaron una licitación para facilitar que una empresa extranjera, casi era la única que la podía cumplir, porque en los requisitos armaron todo como para que solo esa empresa pudiera construir. Todo esto le sale carísimo a la ciudad, porque son cosas que terminamos pagando tres o cuatro veces más los precios del mercado, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hay detrás?, ¿por qué se paga más? O sea, cuando uno ve que una cosa sale 10 pesos en todos lados y un gobierno la paga 20, 30, 40, es lógico sospechar que detrás de eso hay alguna matufia, ¿no es cierto?, porque se supone que el Estado tiene que estar para buscar los mejores precios, para cuidar el dinero público. Después nos dicen que no hay plata para las obras de infraestructura y para que no nos inundemos, para arreglar las escuelas que se están cayendo a pedazos. El 10% no pudo empezar las clases, las escuelas públicas, por fallas edilicias. Dicen que no hay plata, pero en todo esto se van fortunas, ¿no es cierto?, y se paga cuatro o cinco veces más de lo que se tendría que pagar. Ahora, Alejandro, ¿por qué tarda tanto la justicia, por ejemplo, el caso de la causa de las escuchas? ¿Por qué tan demorado, por qué tan largo todo? Bueno, porque por tecnicismo la van estirando, ¿no? Se aprovechan una serie de tecnicismos para que la causa salga del periodo electoral. Yo quiero recordar que en esa causa Macri no solo está procesado, sino que está confirmado en segunda instancia el procesamiento. O sea, nosotros tenemos un jefe de gobierno que está acusado de ser parte de haber conformado una asociación ilícita y sin embargo, bueno, está ahí en ese proceso. Creo que la justicia es lenta, pero creo que también hay una debilidad de la oposición política, porque creo que hay causas suficientes ya para el gobierno de Macri, como para iniciarle procesos de juicio político. No digo incluso para terminar en la destitución, sí para que los órganos que tenemos constituidos, como la legislatura, puedan investigar, puedan transformarse en una comisión investigadora que permita dar a luz con todos estos tipos de hechos. Y hay algo que también se preocupa que salió a conocerse hoy, por ejemplo, que después de lo que ocurrió con el Borda y lo que uno ve ya como una política represiva del gobierno de Mauricio Macri, con su antecedente, es la USEP. Uno de los ex directores de la USEP ahora está puesto, Jorge Polini, si no me equivoco el nombre, está puesto en otro cargo, claro, en la red de subterráneos, digamos. Ya es una continuidad peligrosa. Y está este tema de que están conformando una comisión anti-piquete, ¿no es cierto?, para actuar también en la 9 de julio. Yo creo que en el tema represivo el gobierno de Macri quiere dar la señal de que él va a aplicar mano dura, ¿no?, quiere dar la señal de que su gobierno no lo va a parar nada, ni siquiera la justicia, porque últimamente ha tomado una serie de resoluciones que han pasado por encima de Amparo. Lo del Borda es uno. También pasó en la 9 de julio. En la 9 de julio hubo amparos para proteger, por ejemplo, todo el arbolado, que después cayeron los amparos, porque este hombre avanzó. Y pese a que estaba el amparo, sacó todos los árboles, que es lo mismo que hizo en el Borda. O sea, tenía un amparo, fue y destruyó, entonces ya se termina en un hecho consumado. Y para eso también todo este tema de la represión. Yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que no podemos retroceder a tiempos que ya todos, más allá de las ideologías políticas que tengamos, hemos desechado. Y yo creo que este hombre que se propone como presidente nos quiere llevar esos momentos. Yo esa policía en particular, más que ser una fuerza policial conformada para que estemos seguros, creo que es una fuerza de choque, que han hecho. Le falló la UCEP en su momento, como bien se decía, porque las denuncias, gente que había preparado un grupo para pegarle a los indigentes, ya hay que tener poca sensibilidad social para hacerlo. Las denuncias hicieron que lo tuvieran que sacar, pero no sacan a los funcionarios, al revés. Y en la propia policía, esta que han conformado, parece que eligen por los prontuarios a los jefes, y a la gente que lo conforma. Recordemos que de los 52 altos jefes, 38, 38, 38, los fueron a buscar de la Federal de Camps, o sea, porque fueron toda gente que actuó en la represión ilegal. O sea, uno cuando se fija quiénes buscan, sabe para qué objetivo. Por eso no nos podemos sorprender de la brutalidad del bordo. El problema es que va a haber muertos si a esta gente no le paramos la mano. Alejandro, gracias por haber venido de esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.